Bueno, yo creo que nosotros podemos haber captado que en nuestro torneo de comienzo había esa predisposición, pero afortunadamente por las medidas tomadas por el colegio de árbitros y la escuela de árbitros, entiendo de que en estas últimas, llamémosle dos o tres fechas, ha mejorado ostensiblemente y tenemos que tratar fundamentalmente en pensar que el fútbol no terminó de ser un juego, sigue siendo un juego y debemos preservarlo, debemos cuidarlo y tratar en lo posible de darle al público el espectáculo que se merece. Ahora, todo esto que usted estaba describiendo en su opinión, ¿de dónde proviene o cuáles son los factores que concurren? ¿La presión del hincha, de los dirigentes? No, la única presión real a todo esto son los valores económicos que prácticamente no en la Argentina solo, sino en el mundo entero prevalecen en muchas situaciones. Lo necesario a todo esto es tener el equilibrio que corresponde para poder evaluar hasta dónde llega lo económico y hasta dónde llega lo deportivo, porque pensando en lo económico solo y no guardando o cuidando el deportivo no se va a conseguir el económico. Ahora, ¿esto hace falta un cambio de mentalidad general? No, no, no. Porque decía el señor Cuéter que cambiando, modificando reglas no es el tema. No, las reglas son muy sabias. Lo que hay que cambiar es lo que le dije anteriormente. Seguir pensando que también es un juego y tratar por todos los medios de que ese juego tan hermoso no se pierda. ¿En el mundial del 90 se puede ver algo de esto ya definitivamente? Normalmente en los mundiales se ve en eso porque honestamente usted no puede tratar de jugar como le podía decir usted pensando en el resultado adverso o en qué resultado tiene que salir. Usted sabe muy bien que en el mundial es un torneo que va todo o nada.